Oye niña te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa que ya no pienso en otra cosa Ella es sencilla y parece una diosa, la flor más hermosa que vi Te regalo una noche de esas que tú sueñas, que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 eh Cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito y así Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 Estoy pa' ti, para el tiempo y aprovechala Juguemos un juego tan solo de dos Hasta que salga el sol La temperatura y sube, sube hasta la nube Como tú ves y nos vamos y ahora junto Nos pegamos y ahora niña Si quieres, te regalo una noche De esas que tú sueñas Para que nunca te olvides de mí Te haré volar a las destellas Y ahora verás que nací para estar junto a ti